Se realizaron las visorías del club originales Aguacateros de Uruapan por parte del cuerpo directivo que encabeza Arturo Galvan, con el firme objetivo de reforzar al equipo que participará en el próximo torneo de la tercera división profesional de fútbol. Dichas visorías tuvieron lugar en el empastado del estadio de la unidad deportiva Hermanos López Rayón, donde asistieron más de 120 jugadores de esta localidad dentro de las categorías 93, 94, 95, 96, 97 y 98, los cuales buscan un lugar en el equipo profesional de Uruapan para el torneo de tercera división en la visoría Arturo Galvan, dijo que se encuentran las puertas abiertas para que los jóvenes futbolistas de la comunidad y la región acudan y muestren su talento, dando con esto por culminadas las visorías de los originales Aguacateros para el próximo torneo 2012-2013. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.